Hola y bienvenidos a un nuevo video Para este experimento tenemos dos vasos con agua Uno con agua caliente y otro con agua fría A cada uno le vamos a colocar una gota de tinta china Como podemos ver el vaso con agua fría Hace que se generen líneas bien definidas Es decir la tinta no se disuelve completamente Sino que genera unas líneas que se van esparciendo poco a poco Por el agua En cambio en el agua caliente La tinta china se disuelve mucho más rápido Y no genera ningún tipo de líneas Sino que genera una gran mancha ¿Por qué crees que ocurre este fenómeno? Escríbelo en los comentarios Muchas gracias por tu atención Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!